¿Qué pasa con el maíz de la milpa? Bueno, pues decidí caminar un ratito aquí a la orilla de la milpa. Vean, está totalmente seco. La escasez de lluvias ha ocasionado que también el maíz no desarrolle. Vean, está muy pequeño, no alcanzó a desarrollar porque este año pues no llovió. Y vean cómo quedó, muy pequeño. Bueno, pues ya sí quedó, ya no creo que funcione porque pues no hay agua, lamentablemente. Vean, está muy delgado. Vean, vean los pequeños elotes. Están muy delgaditos. Así están todos. Por aquí se empieza a mejorar un poquito más, pero aún así, aún así los elotes están demasiado delgados. Todo, todo está demasiado delgado. Esperemos que este huracán que viene nos suelte una poca de agua y pues así ya se podrá componer a lo mejor un poquito. Vean, estos ya casi están listos y están muy delgaditos, vean. Vean, están demasiado delgados y algunos ya empiezan a madurar y pues no. Y todas las milpas que están aquí en la región, vean esta de acá, está igual. Vean, está completamente lo mismo. Y ya todo está seco como si ya esto se fuera a acabar. Vean aquella, está también lo mismo. Vean de aquí, aquí se para una de la otra y están igual. Vean. Vean, lo que sí hay son tunas. Esas sí hubo un poquito más. Vean, está todo seco. Todas aquellas otras, esta es la que yo siembro y vean cómo está. Muy delgadito el amata, el elotito también. Incluso algunas que no tienen como esta. Como esta, vean, está de plano, no tiene elote. Bueno, pues así pinta la cosecha de maíz este año, que le hizo falta muchísima agua. Vean, apenas empiezan a despegar, pero pues vamos a ver hasta dónde llega. Ando un poquito adentro de la milpa. Vean aquí. Vean. Y todos están muy delgaditos. Si ustedes ven, están delgaditos y ya casi están. Y están muy delgados. Esperemos que en esta semana el huracán que está por desarrollarse en algunos otros lugares alcance a echarnos agua para que esto se componga. Bueno, si no, de lo contrario, pues ya así quedó. Bueno, me voy a ir a otra parte donde, pues, el maíz ya está completamente seco. Este color de cabello, vean cómo está el cabello, incluso está muy marchito, está seco, no debería de estar así. Es porque este sembradío es de maíz azul, maíz negro. En algunos lugares lo conocen como maíz negro, aquí lo conocemos como maíz azul. Entonces, todo este plantío, este sembradío es de maíz azul. Bueno, vamos a ir a otra parte donde van a ver cómo está totalmente secándose. Bueno, pues, vamos llegando a otra parte donde vean cómo quedó. En la escasez de agua, vuelvo a repetirlo, es lo que hizo que así quedara. Vean aquí en esta parte cómo se está secando. Vean toda esta parte, todo se está secando, no creció. Vean todo para allá, pues ya no creció. Vean cómo está de seco. Todo se está secando. Ahorita es tempranito, pero ya al rato que empiece a dar más el sol, pues ya se seca más. Incluso ya han estado empezando a salir plagas. Estas plagas están saliendo por lo mismo que no llueve. Ahí se ve más, vean. Vean cómo está. Apenas si tiene unos que otros elotes muy pequeñitos. Vean cómo está. El grande está muy pequeñito, vean. Vean, está todo seco. Todo está secando, pero pues ni modo. ¿Qué podemos hacer? Así es esto. El año pasado llovió fuerte, se logró muy bien y pues ahora ya nos tocaba que hoy no se lograra. Pero todo está muy pequeñito, vean. Bueno, todo este es maíz criollito, maíz criollo originario de aquí de Texquiac, Estado de México. Maíz de temporal que pues no ha podido desarrollar por la falta de agua, por la falta de lluvias. Bueno, amigos, pues un poquito quise mostrarles de cómo afecta la falta de lluvias. Este año pues no llovió, prácticamente llovió muy poquito y aquí están las consecuencias. Vean las matas de maíz apenas así donde me llegan, muy pequeñitas. Algunas sí un poquito más altas, pero aún así, vean, todo hacia atrás. Además, todo se está secando porque ya lleva ya algunos días, varios días que no llueve y el maíz cómo ha quedado. Vean, por ejemplo, estos. Vean qué tamaño tiene esta pequeña mata y ya está espigando, vean. Vean. Aquí ya tiene su espiga. Y pues está apenas unos 50 centímetros de la tierra. Y siendo que este lugar sí se da grande, pero hoy por la falta de agua, pues así quedó. Bueno, pues ni modo, hay que conformarse con todo, pero pues sí quise mostrarles un poquito cómo van las milpas este año. Pero, bueno, ahí se puede ver. Vean el solecito, ya está saliendo porque es en la mañana. Es la mañanita y pues ni modo. Bueno, vamos a continuar caminando. Y ya está saliendo. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño videíto. Ya vamos de salida aquí de la milpa. Y bueno, pues hasta la próxima, hasta el próximo videíto. Nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!